Esteban, tu marido, reportero gráfico, colega nuestro, Alberto, 8 años, Macarena, 4. ¿Cuántos años de casada? Cumplí 9 años de casada en este año. ¿Se hace más difícil el matrimonio con este trabajo, con las luces, con las adulaciones, con los admiradores? ¿Muchos admiradores? No lo creo, no lo creo porque siempre la gente se ha dirigido a mí con mucho cariño, con mucho respeto. El hecho de que yo siempre esté trabajando con mi marido, entre paréntesis, hemos formado una empresa los dos. Una pequeña empresa, pero grande en el fondo. ¿Inversiones ya? Sí, algunas, sí, algunas importantes. ¿Casa nueva? Sí, por supuesto. No, estaba proyectado desde hace tiempo, que sé yo, pero ahora fue todo más rápido.